Para los que tengamos una actitud de respeto a lo ecológico. El rancho fue registrado como UMA en el 2002 para un mejor aprovechamiento de la biodiversidad con que cuenta el predio. Se realizan censos poblacionales de especies aprovechables y sus depredadores periódicamente, así como trabajos de recuperación de suelos y reforestación. La especie de interés cinegético con que se cuenta es el guajolote silvestre, brindando a su vez instalaciones necesarias para la práctica de cacería. Se ha identificado la degradación del suelo en algunas áreas y se han aplicado técnicas de retención y mejora de suelos, así como captación de agua con presones y también desensolves de estanques viejos, reutilizando este relleno en áreas de retenes. Esto está conduciendo a un rápido mejoramiento físico, químico y biológico de estas áreas. Conscientes de que los recursos naturales y el medio ambiente se pueden mejorar apreciablemente y a corto plazo con buenas prácticas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.